El teatro legislativo es la utilización de todas las herramientas del teatro de oprimido, del método de teatro de oprimido, para intervenir en el proceso político, para democratizar la democracia y para intervenir en el proceso legislativo. La idea es como en el teatro-forum, en que el espectador se transforma en actor cuando invade el espacio estético que se democratiza, es también crear una forma de democracia transitiva a través de la cual el ciudadano se transforma en legislador. Es decir, las personas son llamadas a decidir o a intervenir en el proceso legislativo, en transformar sus deseos en leyes. ¿Cuáles serían las leyes que podrían ayudar a resolver las opresiones que nosotros vivimos, los problemas con que nos confrontamos? Entonces, el teatro legislativo es eso, es utilizar el teatro de lo oprimido, el teatro de lo oprimido, para democratizar la política. Un proyecto legislativo, entonces, para crear una ley es preciso identificar el problema, saber cuál es el problema que enfrentamos, cuál es su raíz, cuál es su base, cuáles son los argumentos, las ideas que legitiman la continuación de este problema. Entonces, después de identificar, vamos a trabajar cuál sería, no la realidad existente, esa la investigamos, pero también cuál sería la realidad que deseamos. Entonces, eso es lo básico. Después, hay que transformar nuestros deseos en propostas legislativas. Entonces, es preciso también conocer cuáles son las leyes que ya existen sobre este tema, cuáles son las leyes que tienen una relación con este tema, y después hay un trabajo también de, digamos, de traducción técnica, legislativa, de las propostas, de las ideas que tenemos. Cuando hay en muchos países instrumentos que permiten que los ciudadanos propongan sus ideas, a hacer sus propostas, a pagar al poder legislativo, al Parlamento, a la Asamblea. Por ejemplo, tenemos las peticiones, en Portugal una firma tiene que ser respondida por un diputado, si tiene más de 4.000 firmas, el asunto tiene que ser discutido en el plenario del Parlamento, y hay también la posibilidad de hacer iniciativas legislativas de ciudadanos. Creo que aquí se llama iniciativa legislativa popular, creo que es lo mismo. En estos casos, en Portugal, 35.000 firmas, si hay 35.000 firmas, esta ley que es escrita por los ciudadanos tiene que ser discutida y votada, aprobada o reyectada en el Parlamento. Entonces, hay instrumentos para llegar, en cuanto a ciudadanos, al poder legislativo. Podemos también, claro, buscar adiados, por ejemplo, puede haber diputados, organizaciones, con quien se pueda establecer una relación para tener también adiados en las instituciones, sea esa posibilidad. Creo que es un tema muy importante, claro, el racismo es una de las discriminaciones más presentes. Creo que el trabajo, trabajar sobre el racismo con el teatro legislativo, probablemente permite trabajar varias de las dimensiones del proceso del teatro legislativo. Por ejemplo, podemos trabajar para intentar buscar, comprender cuáles serían las leyes que permitirían combater más eficazmente el racismo, la discriminación racista. Pero, por veces, hay leyes que ya existen, leyes antidiscriminación, pero que existen en ley, pero no son aplicadas, no están funcionando bien, no están dando resultados, no están siendo eficaces. Entonces, podemos también utilizar el teatro legislativo para ensayar cómo sería la aplicación de la ley, cómo debería ser aplicada, lo que falta, lo que está faltando para que la ley sea efectiva. Entonces, en este caso, en Portugal existe una ley antirracista, pero muy poca gente hace demandas cuando es discriminado. ¿Por qué? Porque la policía, los que reciben las demandas, no están sensibilizados para aplicar la ley que ya existe. Entonces, es también la dimensión del teatro legislativo, cómo ir de la ley que ya existe a la realidad para que sea aplicada. Ensayar diferentes formas a través del teatro de cómo podría ser aplicada y lo que está faltando. Está faltando formación a los agentes, está faltando más instrumentos para que las asociaciones puedan hacer estas demandas. ¿Qué está faltando para eso? Creo también que es importante pensar que una ley es la cristalización de una relación de fuerzas en la sociedad. Hay de racistas porque hay racismo en la sociedad que sostiene también estas leyes. Estas leyes son la expresión del racismo que existe en la sociedad. Entonces, es también una parte del proceso de un teatro legislativo combater el racismo que existe en la sociedad, en las interacciones, las ideas racistas que legitiman y que están en la base de las leyes racistas que tenemos. Porque si queremos leyes antirracistas, tenemos que construir también en la sociedad una relación de fuerzas que sustente las leyes que queremos. Entonces, puede ser también importante el teatro legislativo para ensayar las formas de combatir las ideas, los discursos que legitiman las leyes que existen. Y también, una última dimensión, que podemos utilizar el teatro legislativo para ensayar, ya sabemos la ley que queremos, por ejemplo, ya tenemos una idea clara de la ley que queremos, que podemos utilizar el teatro legislativo, el teatro forum legislativo, para ensayar las formas, las modalidades que vamos a utilizar para nos organizarnos, para llevarnos para frente una campaña activista para sostener, para dar fuerza a nuestra ley, a la ley que queremos. Por veces tenemos una propuesta, una iniciativa legislativa a sus ciudadanos, pero es preciso crear apoyo social a esta propuesta. Entonces, creo que es también una dimensión que puede ser trabajada en el teatro legislativo, por ejemplo, sobre el racismo. ¿Cómo se encuentran? Creo que se trabaja poco el teatro con el teatro legislativo en el mundo, porque algunas hipótesis después de esta cuestión. Primero, creo que algunas personas piensan que el teatro legislativo es una cosa muy específica y un poco técnica. Entonces, que si nosotros no sabemos de leyes, no tenemos muy contacto con los abogados, no dominamos esta lenguaje específica, técnica de las leyes, entonces es una cosa que no vamos a hacer. Pero el teatro legislativo no es eso, es precisamente permitir que toda la gente pueda discutir sus opresiones, sus dificultades y sus deseos, y que esos deseos sean después traducidos en propuestas de ley. Pero es la idea que toda la gente debe poder discutir y eso. Una otra razón por ventura es que las personas piensan que tiene necesariamente, obligatoriamente, que tener una ligación con alguien que esté en el Parlamento. Pero hay que imaginar y buscar y utilizar los instrumentos de participación ciudadana que existen, como las peticiones, las iniciativas legislativas ciudadanas, también intervenir en el proceso legislativo es crear movimiento en la sociedad para defender esas propuestas. Entonces, creo que no es solo esa parte más técnica de la célula metabolizadora, que es una parte importante en un teatro-forum legislativo, pero hay todo lo que esto va a hacer. Pienso también que hay una parte de las personas que están más cercanas del poder legislativo, de la política institucional, hay esta idea que el teatro no es una cosa seria. De algunas personas del teatro, hay la idea que la política institucional es una cosa demasiado seria que no es conozca. Entonces, puede haber aquí también el interés del teatro legislativo, es el cruzamiento de lenguajes, de experiencias y de formas de intervención para democratizar realmente la...